Otra oportunidad para Iván Márquez, al fin cómo está Iván Márquez, hablan por él, dice que está dispuesto a entrar en los diálogos, pero nadie lo muestra, no se sabe, primero se dijo que estaba muerto, después que gravemente enfermo, finalmente no se sabe nada de Iván Márquez. ¿Qué es lo que se puede negociar con Iván Márquez? Como lo hizo después de la firma del acuerdo.